Hola, soy Daniel Díaz Ramírez, soy de la Fundación Raíles y me presento a candidato de representante autonómico de Plena Inclusión Madrid, porque llevo muchos años reivindicando los derechos de la persona con discapacidad y aquí como veis en mi colegio que estudié desde pequeño empezó todo. Desde el 2011 he dado formaciones en derechos de la persona con discapacidad, también he dado charlas y he estado con políticos en eventos oficiales. El año pasado estuve en un congreso internacional en Argentina donde me di cuenta que allí la discapacidad se trabaja en la inclusión. Estas son cuatro de las acciones que os voy a contar si es algo elegido. Las personas con discapacidad ante formaciones para sensibilizar a la sociedad y al colectivo como ciudadanos de pleno derecho que somos. La accesibilidad cognitiva está olvidada. Como en los ambulatorios necesitamos una accesibilidad real en todos los lugares públicos. Una tarjeta única para el transporte. Para cualquier ciudad andando con discapacidad pueda usar el transporte sin ningún problema. Dar voz a las personas con más necesidades de apoyo. Me comprometo a reclamar los derechos de la persona con discapacidad, incluido la persona con más necesidades de apoyo. Y me comprometo también a reunirme con políticos e entidades con quien haga falta. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.